Hola chicos, bienvenidos a Cani y Sunny Os preguntaréis por qué llevo estas pintas en pijama y estoy sola Pues muy fácil, porque hoy vamos a hacer un reto súper 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 guay Pero mi hermana suena dormilona y no se despierta Solo ahora mismo, a las ocho y media, llevo un montón de rato despierta Y pues, ahora entenderéis lo que vamos a hacer Así que, la voy a despertar, he pensado tirándole agua ¿Me acompañáis? Vamos, vamos Vale, le vamos a echar este agua, ¿vale? Que es pequeño, pero hay agua, ¿eh? Está lleno, vamos ¡Bondía! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Nos vemos luego! ¡Qué tonta! ¡No! ¡Carrón! Bueno, 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 sí, bon día ¡Ningún guadame, por favor, mía! Eh, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Verdad en 24 horas comiendo negro? Vale, no sé, a ver... ¡Ah! Estoy nerviosa, vamos a enseñar, esto es lo que hemos comprado Y eso Eh, hemos comprado cacaolás Y aquí hay colorante por si necesitamos Eh, esto hemos pensado que iba a valer porque es como marrón Pero da igual, lo vamos a meter También hemos comprado... Maradona Maradona Son como marrón Bueno, son negras Donut... Sabemos que por dentro van a ser de color Pero que nos da igual Por negro... Por fuera de negro, por tirando Y luego... Eh, donuts Os preguntaréis qué vamos a comer Ay, la pula pinta No los he probado nunca Eh, os preguntaréis qué vamos a comer y eso Eh, tenemos pasta, tenemos... Y pues lo haremos con el colante porque no podemos comer nada O sea, no sé Tortilla Pasta O alguna cosa Así que vamos a desayunar Yo creo que vamos a desayunar esto Porque es que esto para tarde ¿No te vas a hablar? No te vas a hablar, señor Yo que tengo uno Así que cuando estés todo preparado ¡Seguimos! Bueno, es decir que huele genial, ¿vale? O sea, mirad esta pinta Yo no he probado nunca Lo vamos a partir Ay, Dios Es negro, es por dentro también ¡Oh, my God! Ah, vamos a probarlo, a ver Vale A ver Muero Ay, que no lo puedo sacar Va, venga Va, va Ay, Dios Que no me gusta Venga, primero Se está enojado todo, hija Seguimos luego Bueno, chicos Mientras mi hermana acaba de desayunar Porque la ha liado mucho Hemos decidido que vamos a vestirnos Y a maquillarnos De negro Ya a comer Ya a comer de negro Así que vamos a ello Antes de mi hermana El antes de mi hermana El después Y el después Vale, chicos Venimos a comunicar algunas cosas Eh, yo llevo A ver Hace tres horas que hemos desayunado Sí Yo llevo dos horas haciendo clases Y pues yo ya tengo hambre No sé por qué Pero tengo hambre Sí Hemos pensado en que podríamos comer Pasas A ver Son bastante negras Yo creo que son Algunas no tanto Pero mira Por ejemplo Esta es negra totalmente Y también hemos pensado En hacernos un batido De Oreo Pero con un poco más de Coloreante en la leche Entonces Vamos a ello Hace unos batidos de Oreo Porque yo no quería pensar En hacer la comida Eh, son negros Así que los voy a probar Yo también Está riquísimo Oh, qué rico Nos vemos luego en la comida Vale, chicos Son Es la una Pero vamos a hacer la comida ya Porque esto va a tardar un poco Vamos a hacer pasta Queríamos encontrar pasta negra Pero lo hemos encontrado Pues le vamos a echar colorante Aquí tenemos el agua hirviendo Así que cuando el agua esté hirviendo Seguimos Vale, chicos No hierve esto Así que vamos a hacer una demostración Del ridículo que estamos haciendo Venga Mueve la cadera Cha, cha Mueve la cadera Cha, cha, cha Mueve la cadera Chao, coño Pi Eh, cuando hierve Seguimos Porque estamos tocadas Chicos Nosotros tenemos Este colorante Que es colorante alimenticio Del Mercadona Yo he visto a más gente Utilizarlo así Así que este lo vamos a echar Y lo vamos a remover con esto Y luego ya con otra cosita Que será esta Y luego ya lo sacaremos con esto Chicos, ya está hirviendo Así que le vamos a poner el colorante Bueno, mi hermana A ver lo voy a echar ¡Dios, Carla! Te has pasado ¡Me he pasado! A ver, a ver Chicos, el agua está ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vas a echarle los espaguetis ¡Corre! Vale, mi hermana va a echar los espaguetis ¿Cómo te fijas estos? Todos para dentro A ver cómo se teñen Vale, chicos Adiós Bueno, cuando se comiencen a teñir Volvemos Lo sentimos mucho, chicos Pero es que esto no es negro, tío Pero tenemos que comer algo Pues le hemos echado una mejilla de colorante Es negro, ¿vale? O sea, no es mucho, pero... O sea, está negro Está como gris, pero bastante negro Así que vamos a comer esto Esto sirve Porque es negro casi, ¿vale? Sí Sirve Voy a intentar hacer un remedio o algo Pero no sé Esto sirve, esto sirve, mirad Es negro, sí Voy a intentar hacer un remedio Negro flojo, pero es negro A ver, chicos Nos los vamos a comer Porque si no Los vamos a desperdiciar Son bastante negros Sí Debo decir que si hacemos otro reto de colores Que obviamente sí vamos a hacer Lo vamos a hacer bien Lo juramos Porque como estamos en confinamiento Y eso no teníamos más listo Pero es que esta agua Es negra Y se ha vuelto verde No sé si lo veis Es verde Es verde, tío Vale, chicos Si queréis que hagamos un color Nos lo ponéis en los comentarios Sí, por favor Porque... Este retudo no ha acabado No, pero un poquito feo y lo ha sido Lo sentimos mucho Hasta luego Chicos Es que nos permitís echarle una salsa o algo Es que está muy malo Es que... Mírame esto ¿Puedo echarle atún, por favor? O algo Si lo teñes de negro, sí Lo meto en esa agua Vale, voy a intentarlo Venga Hasta ahora Chicos Era una buena Se me ha tenido el atún negro Está negro, eh No sé si se ve Pero está negro Lo juro Sí, así que ya Lo podemos comer así A ver si podemos comer un poco mejor Vaya feliz de vídeo Bueno, adiós Vamos a comer un poquito ¡Qué buena pinta! Vale, chicos Me voy a comer un pétit de estos Que son de chocolate A ver cómo está Chicos Tengo que decir Que está buenísimo Este yogur Mirad, eh Me encanta Bueno, chicos Ya es por la tarde Y nos ha entrado hambre Así que vamos a hacer unos ¡BRAWRIES! Vamos a hacer estos de... De... Con paquetes Sí, también venía como... Ya venía al recipiente Para meterlo en el horno Se hace en el horno Tenemos que precalentarlo A 160 grados Depende del horno El nuestro es a 160 Se necesita 50 mil litros de leche De leche, digo De agua 100 gramos de mantequilla Y 3 huevos Aparte de toda la preparación Que viene Lo primero que vamos a hacer Va a ser derretir la mantequilla Así que ¡VAMOS! Bueno, chicos Ya tenemos aquí derretida Ya la tenemos derretida La vamos a mezclar En un recipiente Como puede ser este Con la preparación de esto Así que ¡VAMOS! Mira el chico Dentro de la cajita ¿Vale? Te viene Esta Esta Y pues El recipiente Vamos a mezclar Esto Y la mantequilla En un recipiente Así que ¡VAMOS! Vale Le hemos cambiado de recipiente Porque era muy pequeño aquel Hay un montón de polvito Y es como así Marroncito Sí, le vamos a echar La mantequilla Y vamos a Mezclar Cuando tengamos mezcladito Os lo decimos Vale Nos ha quedado una masa así Con la mantequilla Ahora le vamos a poner El agua Y los huevos He hecho esa cara Porque mi hermana Capaz de romper un poco El huevo Otro huevo ¡Hala! Toleo de trole Sí ¡Ay, me último ya! Que yo lo hago genial Mirad, mirad Oh my god Oh my god Mejor que nadie Cuando tengamos removido ¡Cállate y se caen las cascaras! ¡Volvemos! Bueno chicos Nos está quedando Nos ha quedado una masa Ahora más líquida Vamos a ver lo próximo Que hemos de hacer Pero esperar una cosa Que le voy a meter el dedo A ver si está rico Es muy tonta ¡Oh! ¡Cabía huevo crudo! Vale Ahora vamos a añadirle Esto Aunque no se lo quede Quiero que chocolate O algo así Mirad chicos Lo que viene Son como trocitos De chocolatillo Que sale a la edad De espolvorear ¡Ay qué chulo! ¡Uah! ¡Mi mano chica! Y vamos a seguir removiendo Es que tiene una pinta escupenda Tiene una pinta ¡Ah! Ahora chicos Los vamos a meter En el molde Así que vamos Bueno chicos El pastel se está haciendo Vamos a probar Los donetes ¿Tú qué color quieres que toque? Me gustaría el rosa Porque es uno de mis cores favoritos O el rosa o el azul No sé por qué ¿Cuál? Porque me encantan Yo aquí tengo otro Oye es que La Carla Es que sí A ver Espérate Que cojo uno chicos Vale Espera Ya Ya Que se me ha planeado Ni nada Que va a ser planeado Planeado Me encanta Vale Mira Rosa Buenísimo Mira Me he comido la mitad Porque tengo una boca Muy grande Mirad 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 Aquí hay la mitad Voy a comer otro Mirad 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 Igual Ya nos ha tocado Sí Lo ha roto Cuando la miras Todas lo burla Lo ha roto Bueno Nos ha tocado El amarillo Y hoy el rosa Porque siempre Hemos tocado amarillo Otro día Quiero que me toque azul Bueno chicos Con este pastel Seguimos El señor Brownie Se ha embarazado Como la da vida Ya lo he partido Ha quedado en 12 trozos Tiene muy Buena pinta Así que vamos a dejar enfriar Y la de que un ratito Lo probamos Vale chicos Estábamos haciendo deberes Y nos ha entrado un poco de hambre Vamos a merendarnos El pastelito Como he hecho Vamos a probarlo Es que tiene muchas ganas A ver si no está rico Vale Buenísimo Verdad Vamos a ver si no está Vamos a ver si no está ¡Gracias! ¡Gracias! Esto no es para que me pagan ni nada, pero lo recomendamos un montón, no me pagan ni nada, pero bueno, que está muy rico, que lo compréis y es de Milka. Así que, ¡hasta la cena! ¡Sí, podemos! Y si no, seguiré como grabando la cena, me quedé en 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 la cena. Vale, son las 8, no, las 8 y media, y vamos a cenar, creo que vamos a cenar ya, porque ahora no vamos a abrir cosas. O sea, lo siento por estos pelos, mirad, es totalmente negro, en la cámara se ve un poco peor, es negro, total, así como vamos a probarlo. Es tortilla, ¿vale? No lo hemos grabado, ¿por qué? ¿Por qué haciéndolo? Está un poquito dulce, porque... Tortilla. Está bueno. Aquí va la vida. Bueno, vamos a despedir este vídeo, por estas pintas y todo, da igual. Si os ha gustado, dadle like, suscribíos al canal, tocan la campanita. Si es que ahora ya estamos con una cosa nueva, pero lo que hemos tenido antes... Os mandamos mucho, 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 mucho amor y adiós. Bueno, ahora, una cosa. No os veis con mucho ánimo, pero estamos súper animadas. No, yo sí, ahora mismo sí. Mira, te voy a decir conclusiones de este vídeo, después de ver esto. Se puede comer negro, pues de comida a comida no hay casi nada. Hay espaguetis, pero no hemos encontrado. Pero bueno. En los comentarios con los colores. O por Instagram, ¿vale? Voy a dejar aquí mi Instagram. Y aquí mi YouTube. Y aquí el mío. Entonces, esperamos que... Vamos a decir otra vez. Os mandamos mucho, 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 mucho amor y adiós. Gracias. Gracias.